Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te traigo una herramienta para poder, cuando te marques objetivos, saber si estás alineado o no con estos objetivos, es decir, si estás en la misma dirección de tus valores. Y para ello voy a plantearte que pienses durante unos segunditos en un objetivo que te gustaría lograr. Me gustaría adelgazar, me gustaría poder viajar más, poder estar con mis amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, toma ese objetivo y vamos a trabajarlo tal cual. Si hiciéramos un proceso de coaching podríamos también definirlo con el proceso de Smart, de Smart Price, para acabar de retocarlo, para acabar de definirlo de forma mucho más funcional, pero ahora vamos a tomarlo tal cual, como lo hayas descrito, como lo hayas ahora mismo pensado. Vale, ahora quiero que te preguntes 7 para qué es, es decir, te voy a preguntar, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es adelgazar, lo invento, vale. ¿Para qué quieres adelgazar? Pues para sentirme mejor. ¿Para qué quieres sentirte mejor? Bueno, pues porque al final así estaré más contento, contenta conmigo mismo. ¿Para qué quieres sentirte más contento, contenta? Bueno, para también poder estar bien con mi entorno. ¿Para qué quieres estar bien con tu entorno? Bueno, pues porque al final si estoy bien con mi entorno, de alguna forma también ellos me van a querer más. ¿Para qué quieres que te quieran más? Bueno, porque para que de alguna forma me sienta más amada y así pueda subir el ánimo. ¿Para qué quieres subir el ánimo? Para que de alguna forma pues esté tranquila. Ah, entonces tú lo que quieres no es en sí adelgazar como tal, sino a través de todo este recorrido que hemos hecho, tus para qué es, te han ido indicando que hay también necesidades que están también ocultas o no tan presentes como sería el hecho de perder peso. ¿Has mencionado? En ese ejemplo, ¿no? He mencionado el hecho de poder sentirme contenta, sentirme feliz, sentir que en el entorno estoy bien, poder sentirme también que el entorno me ama, que eso también me aporta paz, tranquilidad. Entonces, eso te permite también ver cuál es esa línea de necesidades y luego también a lo mejor si hay alguna vía mucho más directa para poder lograr ese objetivo final o esa necesidad final, que sería la de estar en tranquilidad o estar en paz o sentirte que estás en un estado de serenidad. Obviamente, el adelgazar es algo que te puede ayudar por todo ese recorrido que tú has creado, pero a lo mejor hay otras vías. A lo mejor puedes también meditar o puedes también cultivar mejor las relaciones o a lo mejor puedes también trabajar tu autoestima para sentirte mucho más aceptada o aceptar de tú mismo a tú misma. Este es el ejercicio que para mí mejor ayuda a que la gente pueda lograr sus objetivos, porque a veces los objetivos que nos marcamos no son auténticos, sino que simplemente es una capa superficial de lo que realmente deseamos. No estamos tocando, no estamos adentrándonos en las raíces. Así que este es el ejercicio o la práctica del día. Si te ha gustado dale like, comparte, comenta y suscríbete en el canal para futuros vídeos. Nos vemos. Chao.